Un mino Iruka caminó por las polvorientas calles de Konoha sumido en sus pensamientos. Ayer había sido el día de graduación de la academia y su rubio tonto secretamente favorito finalmente había pasado. Sin embargo, fue la forma en que había pasado lo que dejó perplejo al profesor de la academia. El hombre con cara de cicatrices se había sentado en esa habitación y sintió al rubio moldear su chakra como siempre, exagerado y horrible como el infierno, creyendo incluso antes de que el humo del chakra se disipara, le fallaría por tercera vez consecutiva. Él y los demás profesores se quedaron en completo silencio cuando vieron 10 copias perfectas del Hinchuriki sonriendo salvajemente. Aunque varios Chunin Sensei querían fallarle al rubio porque hizo más de 3 copias, fue decisión de Iruka como instructor de la clase del niño, por lo que le entregó un leafitaiate y prometió llevarlo a comer ramen para celebrar. Después de la comida, Iruka fue a ver a locaje sobre la rareza de Naruto. El anciano líder ya había oído hablar de ello a varios Sensei de la academia. Aparentemente querían que tomaran el itaiate de Naruto porque debía haber hecho trampa, aunque nadie tenía idea de cómo exactamente podría haberlo hecho. De hecho, varios habían sugerido que el propio Iruka probablemente había ayudado al niño por una bondad fuera de lugar y querían que lo despidieran de la escuela. Esto había molestado mucho al joven Sensei. Sin embargo, lo dejó pasar porque tenía preguntas más urgentes. Después de explicar en detalle exactamente lo que sentía en esa habitación, Sarutobi le preguntó si conocía algún genjutsu. Iruka no había visto que tenían que ver sus habilidades con Naruto, pero explicó que había algunas técnicas de ilusión en su arsenal, aunque no muchos. Luego, el ocaje le ordenó que le enseñara uno o dos a Naruto y viera qué pasaba. El anciano también le dio a Iruka un pequeño pergamino que contenía tres ninjutsu que creía que le venderían bien al joven Hinchuriki. Ahora que el rubio era un ninja, varias reglas y leyes injustas que afectaban negativamente su entrenamiento ya no se aplicaban. Cualquiera era libre de enseñarle lo que quisiera al niño si el ocaje lo aprobaba, ya que técnicamente ya no era un civil. Uno, en este momento el chunin de pelo castaño se dirigía al campo de entrenamiento. Aún faltaba una semana para que se anunciaran los equipos y la mayoría de los niños aprovechaban el tiempo libre para jugar, excepto unos pocos. De esos pocos dedicados estaba el propio Naruto, que ahora estaba junto al río trabajando en katas. Iruka lo observó desde la distancia sacudiendo la cabeza, sin embargo, convertirse en su instructor Hounin tendría que trabajar mucho con él en taijutsu. Naruto. La maestra llamó para llamar la atención de la rubia. El chico estaba en medio de ejecutar una patada giratoria descuidada y se sintió sorprendido. Levantándose con un puchero molesto mientras se frotaba el bulto en la cabeza, el niño miró al hombre creía. ¿Qué quiere sensei? Dándole al chico una mirada burlona, dijo Iruka. Oye, ese no es el tono adecuado para dirigirte a un genin superior. Además, anímate, estoy aquí para enseñarte algunos jutsu. Ante la palabra mágica, los ojos azules de Naruto se abrieron con entusiasmo. Comenzó a saltar mientras preguntaba en un balbuceo sobreexcitado. ¿En serio? ¿Qué, qué, qué? ¿Explota? Por favor, dime que explota. Oh, ¿o es un jutsu de fuego que hace que Sasuke parezca cojo? Oh, espera, un jutsu de fuego que explota. Vamos, dímelo ya. Iruka se hartó de las excitadas divagaciones del rubio y lo golpeó con fuerza en la cabeza. Naruto cayó de bruces al suelo pero volvió a levantarse como si nada hubiera pasado. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, todavía temblando de feliz emoción, y le dio a Iruka toda su atención. El chunin estudió al niño por un segundo para asegurarse de que realmente tuviera toda su atención antes de continuar. Lo primero que te voy a enseñar, Naruto, es un jutsu de rango C. ¿Qué? El rubio lo interrumpió con un grito enojado. Luego procedió al vino. ¿Por qué necesito aprender algún estúpido jutsu, Iruka-sensei? Quiero un jutsu de fuego explosivo. G-R-R-R-R, Naruto. El maestro enojado cede. El jutsu puede ser mucho más peligroso y mortal que el ninjutsu cuando se usa correctamente. Iruka se calmó y continuó con una voz forzada y apaciguadora después de que se le ocurrió una idea. Ahora escucha el trato, Naruto, tengo un pergamino del oro Kage que contiene tres técnicas que dijo que serían perfectas para ti. Voy a demostrarte dos genjutsu y si me haces un esfuerzo honesto para aprenderlos, te lo haré. Te daré este pergamino. Aún sin lucir muy entusiasmado pero resignado al trato, Naruto refunfunyó. Bien. Lo primero es lo primero, Naruto, principalmente porque sé que no estabas prestando atención en clase cuando repasé esto, necesito explicarte exactamente qué es un genjutsu. Iruka comenzó con lo que muchos niños habían llamado su voz de conferencia. Al darse cuenta de que iba a recibir un discurso largo, Naruto casi lloró. Un genjutsu es cualquier técnica que ataca la mente de un oponente de alguna manera o forma. Este ataque puede ser para confundir, desorientar, engañar, en algunos casos extremos matar, etc. Las dos formas básicas de genjutsu son ilusión y comandos. Se necesita una gran imaginación, poder mental de voluntad y control sobre su chakra para utilizar genjutsu de manera efectiva. Para illusions, el clonjutsu estándar que enseñamos en la academia es el ejemplo más básico que podemos dar. Simplemente una construcción de aire vacío y chakra que todos pueden ver. Varias fallas con la técnica es que no proyecta una sombra, no hace ningún ruido cuando se mueve y no da sensación de presencia física al oponente. Una ilusión es un método indirecto de atacar el cerebro solo a través de la vista. Compararemos el clon estándar para distinguir los comandos de la ilusión. Básicamente, un comando es cuando atacas directamente la mente con fuerza de voluntad y chakra. Si así lo elijo, Naruto, podría colocar un comando en tu mente y hacerte ver copias mías. Similar al jutsu clon. La diferencia sería que solo tú verías el clon y nadie más. Tu mente también llenaría los espacios en blanco por mí. Cuando el clon se mueva, lo escucharías. Cuando se acerque, podrás olerlo o llenar una presencia física falsa. Mucho más convincente para tu mente que una simple ilusión. La fuerza de un comand y genjutsu depende en gran medida de la fuerza de voluntad, la imaginación y el conocimiento general del lanzador de un tema frente a la fuerza de voluntad y el conocimiento del objetivo. Hay mucho más en genjutsu que eso. Ni siquiera repasamos los combos de ilusión y comando. Sin embargo, eso es mucho más avanzado y está más allá de mis habilidades. Necesito explicar una cosa más, Naruto, las dos formas principales de lanzar un genjutsu. Esos son individuales y reales. Cada vez que usas el clone jutsu es un ataque de área. Todos en el campo de batalla pueden ver tu copia y ser manipulados de alguna manera por ella. Esto a veces puede provocar una falta de comunicación con tus compañeros de equipo, por lo que debes tener cuidado de que esto no suceda. No sucede. Cuando apuntas a un enemigo directamente de una manera que solo lo afecta a él, eso es un ataque individual. Ahora bien, si estás en un área con múltiples enemigos y aliados, aprender a sentir el chakra puede permitirte concentrarte en tus enemigos. Solo, y realizar un ataque de efecto masivo basado en grupos individuales. Básicamente, puedes hacer que solo el enemigo vea tus copias sin que tus aliados las vean. Y Ruka terminó su explicación y dijo. El único en el que nos centraremos hoy es en comando. Finalmente Sensei, sus discursos duran una eternidad. Se quejó la rubia. Pequeño imbécil. Pensó el Chunin molesto. El primer genjutsu que quiero que pruebes es un comando básico que hace que el objetivo vea algo mal. Quiero que intentes hacerme ver algo diferente, como esto. El instructor de la academia hizo la señal con la mano, indicando que el gallo estaba en barbecho y que el carnero estaba en barbecho. Genjutsu. Falso visual. Y Ruka miró a Naruto esperando que captara el cambio sutil mediante un cambio notable. La rubia miró con curiosidad antes de finalmente verlo. Tus cicatrices desaparecieron Sensei. Riendo, el Chunin permitió que su técnica se desvaneciera mientras decía. Buen Naruto, muy observador. Oig, inténtalo, solo recuerda concentrarte en mi cuando lances el Jutsu. Visualiza exactamente lo que quieres que vea e intenta usar la menor cantidad de chakra posible. Esta técnica puede hacer que un enemigo vea casi cualquier cosa, pero es mejor concentrarse primero en uno mismo porque requiere menos concentración. Naruto cerró los ojos mientras pensaba. Se le ocurrió una idea, hizo señas con las dos manos y llamó. Genjutsu. Falso visual. Y Ruka hizo una mueca ante la horrible cantidad de chakra que el genin vestido de naranja arrojó en su actuación. Le tomó tres intentos pero finalmente el niño logró conectar una cantidad moderada de chakra con el del Chunin. El hombre mayor pronto se encontró mirando a Naruto vestido completamente con un traje hecho a medida para adaptarse al traje de Okage. Al igual que ayer con el clone Jutsu no tenía sentido. Era como si de alguna manera el cuerpo del niño estuviera moldeando chakra y descartando por sí solo lo que no necesitaba. Sin la aportación de Naruto. Esta no era la forma en que funcionaba Genjutsu. Cada intento debería haberse desmoronado y desmoronado antes de que pudieran hacer algo y mucho menos funcionar. Bueno, lo hice esta vez Sensei. ¿Cómo me veo en mis hilos de Okage? Preguntó Naruto sonriendo esperanzado. Debería haber sentido su chakra conectarse con el mío. Quizás esa enorme cantidad que expulsó hizo que se lo perdiera. Esta habilidad, sea cual sea, todavía requiere cierto nivel de control de los chakras para ser efectiva. De lo contrario, sus enemigos sabrán el momento en que lanza un Genjutsu y el propio Naruto no perderá la conexión cuando funcione lo hiciste bien Naruto. Dijo Iruka en voz alta. Sin embargo, debes sentir la conexión de chakra que compartirás con los enemigos que captures en Genjutsu. Te dirás si fueron engañados o no y si logran escapar. La conexión también te deja vulnerable a las técnicas de contraataque, por lo que necesitas tener cuidado con eso también. Naruto pareció absorber la información por un segundo. Ok Sensei, ¿ahora qué? ¿Recibiré mi pergamino Jutsu? No. Dijo Iruka con severidad. Obtienes el pergamino después de haber intentado ambos Genjutsu. Pero los Genjutsu son aburridos y complicados. Naruto bebió ruidosamente. Nunca usaré esto en una pelea. Ojalá en mi primera batalla haya aprendido a hacer estallar algo. Ningún Sensei, ni siquiera uno con un cuarto de cerebro, te va a enseñar cómo hacer estallar algo hasta que hayas demostrado algo de maldito sentido común, idiota. Iruka le gritó al Hinchuriki. El chico vestido de naranja tercamente se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. El instructor suspiró profundamente, no había querido ser malo, pero Naruto tenía que entender exactamente qué habilidad tenía. A veces las personas nacían con un talento que no querían y tontamente perseguían otro. Por lo general, aprendieron de la manera más difícil porque fue una decisión estúpida, lo más probable es que nunca tuvieron la oportunidad de rectificar ese error. Genjutsu, en manos de alguien que sabía cómo usarlo, era una de las habilidades shinobi más mortíferas que existen. El propio Iruka vio una vez a un shinobi de piedra aplicar su jutsu más devastador contra sus propios hombres porque parecían enemigos. Había sido la última misión que había realizado antes de unirse a la academia. Se decía que Kurenai Yui todavía tenía pesadillas sobre ese horrible día y la decisión que tomó de salvar a su equipo. Todo el poder del mundo no te serviría de nada si no pudieras confiar en tu propia mente. Decidiendo que ya era suficiente, Iruka rápidamente hizo cuatro señales con las manos en rápida sucesión y gritó. Arte Genjutsu, visión del mundo rodante. El panorama para Naruto cambió drásticamente. Los árboles, el río y el suelo cubierto de hierba comenzaron a moverse erráticamente como olas del océano y él era el barco que se balanceaba en el mar verde. El joven comenzó a sentirse mareado, como si se estuviera mareando en el mar. Se volvió demasiado difícil pararse en el suelo cambiante como para sentirlo en su trasero. El adolescente vestido de naranja estaba a punto de vomitar cuando todo se detuvo y volvió a la normalidad. Mirando a su sensei, todavía un poco verde, el hinchuriki preguntó mareado. ¿Qué demonios fue eso? El segundo Genjutsu que quiero enseñarles se llama Rolling World View. El ataque proporciona efectos visuales y mentales a un objetivo que provoca mareos. A diferencia de falso visual, Rolling World View es un Genjutsu de diseñador, lo que significa que los efectos están establecidos y no se puede cambiar, pero si el grado de movimiento nauseabundo. Fue la respuesta del Chunin. Iruka esperó a que Naruto se levantara y le mostró las señales con las manos. Cuando el niño comenzó a repasarlos felizmente, explicó Iruka. Lanza el Jutsu sobre mí, pero intenta mantener tu chakra en calma. La verdad es que usaste suficiente energía en tus tres intentos de usar falso visual, para potenciar la técnica cerca de 100, sin embargo, lo que Iruka intentaba decir fue interrumpido por el grito exuberante de Naruto. Arte Genjutsu. Visión del mundo rodante. Si Iruka había colocado a Naruto en un sutil mar de tierra, el niño lo había colocado en un huracán torrencial. En un momento estaba parado en un terreno plano y al siguiente en la cima de una colina, mirando hacia el bosque y el río muy abajo. Antes de que esa vista pudiera registrarse completamente, el hombre se encontró al pie de varias colinas que desaparecían en el cielo. El mundo se inclinaba hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo y por eso Iruka no podía detenerlo mientras yacía en el suelo gimiendo, luchando por agarrar su chakra para liberarse del Jutsu. Con su sensei agarrando los lados de su alarmante cara verde y gimiendo, Naruto, quien al principio estaba orgulloso de haber logrado la técnica en su primer intento, comenzó a entrar en pánico cuando se dio cuenta de que no sabía cómo deshacerla. Rápidamente agarró el chaleco táctico de su instructor y comenzó a golpearlo frenéticamente. Iruka sensei, Iruka sensei, sal de ahí. El hinchuriki gritó alarmado cuando el hombre no respondió más que un jadeo seco. En realidad recuerda algo útil de la academia, recordó la rubia Sakura Haruno una vez le explicó a Ino Yamanaka que el dolor podía sacarte de un genjutsu. Encogiéndose de hombros y sin otras ideas brillantes, Uzumaki levantó el puño y lanzó un vuelo hacia la nariz de Iruka. La mansión del ocaje, Sarutobi estaba sentado en su escritorio esperando a dos de sus subordinados Houni. Frente a él estaba sentado Iruka ominó con la nariz rota y llena de papel de seda ensangrentado. El hombre llegó del hospital hace una hora y no había dicho mucho excepto para confirmar que Naruto podía usar genjutsu independientemente del control del chakra. Iruzen no había mencionado sus ojos negros ni su nariz rota porque no creía que pudiera evitar reírse. No pasó mucho tiempo antes de que Kurenai llegara con un ataque kakashi descontento. Ambos estaban vestidos con el traje tradicional Houni, a pesar de que el kopi ninja parecía un poco desaliñado. Alguien lo había colocado en un genjutsu que le hizo pensar que llegaba muy tarde y el hombre se apresuró a prepararse para la reunión. Me alegro de que haya podido llegar en un plazo respetable. Sarutobi reconoció haber elogiado en secreto a Kurenai. ¿Tenemos cosas que discutir sobre la colocación del equipo señor? Kurenai preguntó sorprendida. Pensé que se había decidido que yo lideraría un equipo de rastreo y kakashi un equipo de asalto. La mujer de ojos rojos no quería admitirlo pero estaba preocupada. La tradición de juntar al mejor y al peor estudiante con el más inteligente en general no siempre funcionó todos los años. Tenía que ver con habilidades personales y si las técnicas de trabajo en equipo fueran realmente posibles, otros estudiantes simplemente podrían encajar mejor que otros. Esto había causado un pequeño debate debido a Sakura Haruno y Hinata Yuga. La academia señaló que Sakura era una controladora natural de chakra. En verdad, sus pequeñas reservas ayudaron en ese asunto, pero también eran instintos y habilidades naturales. Varios recomendaron que la fuera entrenada en Genjutsu, ya que se creía que su inteligencia superior y su voluntad dominante le permitirían a la pelirosa llegar lejos en el campo de la ilusión. Esto significaba que Kurenai sería el mejor sensei para emparejarse. El problema era que Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha eran los dos estudiantes con más probabilidades de emparejar al joven Kunoichi debido a la tradición. Los dos chicos bajó Kurenai no aprenderían tanto como lo harían de alguien como Kakashi, por lo que algunas personas habían sugerido cambiar de equipo por Hinata y Sakura. También hubo un par de problemas con eso. Kurenai lideraría una unidad de seguimiento y Kakashi una unidad de combate pesado. Sakura no tenía ninguna habilidad real para rastrear a juzgar por su desempeño en la academia. Hinata, sin embargo, funcionaría bien con cualquiera de las unidades gracias a Subyakuga. Al final, se decidió mantener la tradición porque no parecía haber una solución posible y Kakashi técnicamente también podía ayudar a Sakura con Genjutsu, pero tal vez no tan bien como Genjutsu mistres de Konoha. La propia Kurenai se sintió aliviada al escuchar esta noticia. No es que tuviera nada en contra de Sakura, pero tenía historia con Hinata. Con Lady Tomi fuera de este mundo y el joven Yuga Kunoichi ingresando a la academia, el clan Yuga había pagado a la aldea para una misión de mentor a largo plazo. Kurenai había servido como confidente de la niña durante los últimos dos años, cuando no estaba en otras misiones y esperaba ser su sensei. Loro Kage estudió al Hounin Kunoichi por un segundo y luego explicó. Hubo una rareza con respecto al paso de Uzumaki Naruto a la academia. Varios instructores vinieron a mí determinados que de alguna manera hizo trampa ya que Naruto sacó el clon Jutsu con el mismo deplorable control de chakra de siempre. A la señal del anciano, Iruka retomó las explicaciones. Lo que los instructores explicaron fue, de hecho, el caso. Anoche vine con Loro Kage para discutir esto y él me ordenó que intentara enseñar Naruto Genjutsu esta mañana. Decidí enseñarle las técnicas de visión del mundo visual falsa y rodante, ya que son los Genjutsu con los que estoy más familiarizado. ¿Pudo usarlos? Kakashi preguntó sorpresas. Extremadamente bien. Dijo Iruka sarcásticamente. Le tomó tres intentos hacer el falso visual, pero obtuvo Rolling World View en el primer intento. De alguna manera su cuerpo solo usa el chakra que necesita para las técnicas y descarta el resto. Eso no debería ser posible. Dijo Kurenai sorprendida. ¿Podría ser esto algo relacionado con el Kyuubi? Sarutobi encendió su pipa y dio un largo trago. Esto se debe a la herencia Uzumaki de Naruto, no a las nueve colas. Estoy seguro de que todos aquí saben que el clan Uzumaki era conocido por Fuinjutsu y longevidad más que cualquier otra cosa. Lo que la mayoría de la gente no recuerda es que a veces también poseían poderes inmensamente poderosos. Habilidades Inatas. A veces eran evidentes al nacer y otras veces solo después de la pubertad. Naruto es el último. Cada habilidad especial del clan Uzumaki depende de su chakra único. La propia Uzumaki Kusina poseía cadenas adamantinas que eran eslabones de metal indestructibles forjados directamente a partir de su propio chakra. Sin embargo, algunos miembros del clan Uzumaki tenían que tener una anomalía física para desarrollar una habilidad especial. Anoche hice que uno de mis Yugaambu fuera a revisar nuestra pequeña amenaza rubia para confirmar mis sospechas. Lo que Naruto posee se conoce como Yumegan, o el tercer ojo del tejedor de sueños. Literalmente, un tercer ojo está incrustado en el lóbulo frontal de su cerebro. Sin embargo, a diferencia del Sharingan de Uchiha o el Byakugan de Yuga, este Dohutsu solo puede ser utilizado por Uzumaki chakra. Ha permanecido inactivo durante la mayor parte de la vida del niño y finalmente ha comenzado a despertar. Por ahora, todo lo que puede hacer es regular el chakra cuando moldea Genhutsu para ayudar a Naruto a lanzarlos. ¿Cuáles son sus otras habilidades? Kakashi preguntó con curiosidad. No estoy seguro exactamente de cuáles serán, sin embargo, tanto Uchiha como Yuga han escrito testimonios de ancestros que hablan de la fuerza del Dohutsu con respecto al Genhutsu. Es posible que Naruto pueda desbloquear técnicas de nivel Sharingan en el futuro. Lo sé por el clan Uzumaki registra que el ojo comenzará a llegar a la superficie de la frente de Naruto desde que comenzó el proceso de despertar. Cuando el ojo finalmente aparece, no se sabe qué habilidades le otorgará a Naruto. Entonces, supongo que quiere que me haga cargo del entrenamiento de Naruto, señor. Preguntó Kurenai. ¿Cómo exactamente reestructuraremos los equipos? Que yo sepa, Naruto no es mejor rastreando que Sakura al uno. En realidad, es posible que pronto comience a desarrollar capacidades sensoriales de chakra. Explicó Sarutobi. Sin embargo, esta oportunidad nos presenta una situación única que rara vez vemos en una clase de la academia. Podemos formar una unidad de espionaje sólida con Uzumaki Naruto, Haruno Sakura y Yuga Inata. Todos guardaron silencio hasta que Kakashi preguntó sorprendido. ¿Quieres que lidere a Uchiha Sasuke, Inuzuka Kiba y a Burame Shino en una unidad de seguimiento y asalto táctico mientras Kurenai se hace cargo de los otros tres en una unidad de espionaje? Ese era mi pensamiento, sí. Respondió Sarutobi. Dando a ambos Hounin miradas serias, preguntó. ¿Alguno de ustedes tiene algún problema con esa idea? Kakashi lo pensó algo molesto. No tenía nada en contra de los tres chicos personalmente, pero enseñarle el hijo de su difunto sensei siempre había sido un hecho. Con su conocimiento de Jutsu y habilidades Sharingan, no había muchos que pudieran enseñarle al Hinchuriki y controlarlo en caso de que sucediera lo peor. Había ciertos pasos que se podían tomar para garantizar la seguridad de otro sensei, pero el Sharingan parecía la apuesta más segura. Sin embargo, era demasiado profesional como para permitir que un problema personal se interpusiera en el pensamiento lógico. Así que no dije nada. Kurenai tenía una preocupación. A Naruto no le gustará este loro kage. La señal clara de un buen espía es que nunca lo coloquen en un libro de bingo. Si el enemigo sabe que estás allí, entonces ya has fallado en tu misión. Los ninjas que se especializan en espionaje rara vez, luchar en el frente o ganar reconocimiento. Entran, obtienen la información y se escapan. Si tienes que lanzar un puñetazo, el espionaje y el espionaje se acabaron. 2. Hiruzen no pudo evitar estar de acuerdo con la afirmación. Naruto era alguien a quien le gustaba la atención y verse obligado a trabajar constantemente en secreto nunca le atraería. Aún así, fue la mejor posesión para él para llenar con sus habilidades. 3. Independientemente de eso Kurenai, ¿tienes algún problema con enseñar a algún estudiante que mencioné? 4. No señor, le enseñaré a cualquiera que quiera aprender. Dijo seriamente. El Hounin luego miró a Iruka y preguntó con curiosidad. ¿Exactamente qué tan interesado estaba Naruto en aprender Genjutsu? El Chunin se rió entre dientes y explicó. Tuve que sobornarlo para que aprendiera Ninjutsu para que cooperara. Aunque colocarlo bajo la técnica de mundos rodantes también funcionó, pero por el amor de Kami, enséñele a controlar la maldita cosa. Me puso a practicar y pensé. Me moriría por lo nauseabundo que era. No podía liberarme y Naruto no sabía la liberación, así que me rompió la nariz. Los 4 adultos hablaron un rato y luego se marcharon para realizar otras tareas. Sarutobi observó a los jóvenes irse y luego se volvió para enfrentar a su enemigo más odiado, el papeleo. Mirando a su alrededor para asegurarse de que estaba completamente solo, el anciano colocó un Genjutsu no temenot básico y convocó a un clon de sombra. El pervertido del armario sacó un librito naranja y comenzó a leer mientras pensaba. Gracias Minato por este conocimiento básico pero maravilloso. Todavía no puedo creer que yo mismo haya hecho el trabajo la primera vez. Todos esos años trabajando cuando podría haber estado leyendo Po, literatura educativa, ubicación no revelada, Mizuki Touji estaba sentado en un bar bebiendo sakibarato mientras maldecía en silencio su suerte. El plan era simple. El mocoso demonio falla y es engañado para que robe el pergamino de sellos prohibido. Luego él, Mizuki, robaría el pergamino para su maestro Orochimaru, dejando al niño muerto con la culpa. El único problema era que de alguna manera Naruto podía desafiar las reglas que todos los demás tenían que seguir y usar Genjutsu sin el control adecuado. Se necesitaría un poco más de planificación, pero Mizuki aún pensaba que funcionaría. Naruto aún podría lograr que robara el pergamino y asumiera la culpa. Todo lo que tenía que hacer era descubrir una mentira diferente y presentarle al tonto algo más que quería. Graduarse estaba descartado porque lo hizo solo, pero tal vez algún tipo de reconocimiento especial funcionara. El niño era un fanático de los elogios. No tengo nada. Uzumaki Naruto caminó felizmente por el camino hacia su área de entrenamiento. Habían pasado 5 días desde que Iruka-sensei le mostró los dos Genjutsu y le dio el pergamino Ninjutsu del viejo Okage. Hasta ahora su progreso era bueno, había aprendido los tres Ninjutsu hasta cierto punto y había mejorado el falso visual Jutsu. Sin embargo, realmente no había encontrado ninguna forma de practicar de manera segura el Rolling World Viejutsu para hacer algo con él. Pensar en los últimos días trajo una sonrisa feliz al rostro de la rubia. El día después de haber entrenado con Iruka fue el registro fotográfico. Naturalmente, el anciano no apreciaba la obra de arte difícilmente pensada de alguien y se vio obligado a volver a tomar su foto. Sin embargo, porque estaba hablando con el Okage, Konohamaru, el malcriado nieto del anciano, había intentado lanzar un ataque sorpresa contra su abuelo. El mocoso idiota se había tropezado con su propia bufanda y había caído de bruces sobre su cara de niño mientras aún sostenía el kunai. Por supuesto que no había terminado ahí. El mocoso que llevaba casco saltó y acusó al propio Naruto de hacerle tropezar. No es alguien que tome acusaciones falsas a la ligera, el rubio genin había agarrado al pequeño Pan por el frente de su camisa, metiéndose en su cara. El imbécil de un sensei de Konohamaru, Ebisu, que había entrado justo después del fallido intento de asesinato, exigió que Naruto perdiera al niño de inmediato con el argumento de que el tercero Kage era su abuelo. Mientras el propio Naruto buscaba con curiosidad el parecido familiar entre los dos, el mocoso con cabeza de casco tuvo la estúpida idea de preguntar si el, Uzumaki Naruto entre todas las personas, tenía miedo de golpearlo porque su abuelo era el líder de la aldea. El genin vestido de naranja había procedido a golpear al tonto hasta tirarlo al suelo mientras decía. No me importa si es tu abuela, créelo. Lo que sucedió a partir de ahí fue en realidad un día divertido para Naruto, ya que pudo enseñarle a Konohamaru su especialidad sexy jutsu. El niño había intentado seguirle por el pueblo, intentando ser la palabra clave. Su habilidad para escabullirse era horrible y sus disfraces harían reír a la mayoría de los estudiantes de la academia. Honestamente, ¿cómo conseguiste que los tablones de madera de la cerca quedarán horizontales? Después de una pequeña discusión en la que Konohamaru llamó al jefe de Naruto para untarlo, el rubio accedió a desarrollarse sexy jutsu para poder derrotar a su abuelo. Luego, los dos procedieron a descubrir los secretos de la belleza femenina colándose en tiendas para adultos y en el vestuario de niñas de la casa de baños local. Había sido un día de golpes dolorosos para los hinchuriki, nadie quería golpear al honorable nieto, pero al final todo dio sus frutos. Ebisu casi había arruinado todo. El pomposo imbécil que llevaba gafas de sol había encontrado a ambos chicos mientras estaban tomando un descanso. Se enojó un poco al ver a Naruto saliendo con Konohamaru. Cuando exigió que el niño pequeño abandonara a la rubia y regresar con él para entrenar, el nieto de locaje demostró su nuevo jutsu, convirtiéndose en una perfecta morena tetona. A Ebisu no le había impresionado lo que llamó una técnica escandalosa y afirmó que solo demostraba que Naruto era una mala influencia. Agarró al niño pequeño por la bufanda e intentó llevárselo a rastras. Harta de las malas palabras y la actitud del hombre adulto, la rubia enojada silenciosamente lanzó el falso visual jutsu. Ebisu estaba tan distraído tratando de discutir con su joven estudiante que no sintió que el genjutsu se apoderara de él, pero si sintió la gran ola de chakra que Naruto había liberado. Miró en dirección al hinchuriki preguntándose que estaba haciendo. Cuando el hombre se volvió hacia Konohamaru, el hounin descubrió que ya no sostenía una bufanda sino un brazo delgado y femenino. Nerviosamente siguiendo el apéndice hacia arriba, el hombre se encontró con la imagen de una joven rubia de cuello con marcas de bigotes en las mejillas, todas las curvas correctas y hermosos ojos azules. Se puso de un rojo sorprendente cuando la sangre le subió a la cara. Oh, Evicun. Dijo la hermosa diosa llevándose la mano derecha a la boca y riéndose. Era demasiado para el pervertido del armario. La sangre brotó violentamente de su nariz mientras volaba hacia atrás inconsciente. Al principio, Konohamaru estaba confundido por lo que sucedió hasta que Naruto explicó que usó su genjutsu combinado con sexy jutsu para derrotar al gran imbécil. Esto inició una sesión de mendicidad en la que Naruto probó lo molesto que podía ser cuando el niño comenzó a ganar y exigirle a su jefe que le enseñara la técnica. Como se hacía tarde, el recién creado genin le dijo al molesto niño que se encontrara con él en el río a la mañana siguiente. Esta resultó ser una buena decisión por parte de Naruto. Al día siguiente, Konohamaru apareció con sus dos mejores amigos, Udon y Moeji. Los tres pequeños llevaban gafas en la cabeza imitando a su nuevo héroe, en sus palabras, el superpoderoso genin que derrotó al molesto Ebisu. Después de hablarlo durante unos minutos, el hinchuriki rubio aceptó mostrarles el falso visual si lo ayudaban a perfeccionarlo, pero no Rolling World View porque no quería que se repitiera el incidente de Iruka. Con la ayuda de los niños, Naruto pudo mejorar en la detección del chakra de un individuo. También pudo aprender cómo apuntar a una persona en un grupo de personas. El genin también practicó colocar su técnica sin línea de visión directa haciendo que los niños se escondieran en el bosque y sintieran su presencia, pero hasta ahora eso no estaba funcionando muy bien. Por supuesto, los niños también se beneficiaron. Aprendieron el falso visual, a pesar de que Moeji fue el único que lo hizo funcionar, y aprendieron a reconocer cuando algo que estaban viendo era falso. Naruto los colocaría en la técnica y los haría caminar por el bosque y señalar los animales falsos que vieron. Hasta ahora eran sorprendentemente buenos en esto, pero todavía se les escapaban algunos de vez en cuando. También fue divertido hacerles ver cosas divertidas como flores bailando y ardillas cantando. El árbol devorador de hombres empapado de sangre probablemente estaba un poco exagerado, razón por la cual la bondadosa rubia genin solo lo hizo una vez. Por muy divertido que fuera practicar y jugar con Konohamaru y sus amigos, Naruto realmente no había tenido la oportunidad de trabajar en el ninjutsu que le dio el okage. Logró que cada uno funcionara, pero eso es todo. El genin se preguntaba sobre la estrategia y si su genjutsu podría de alguna manera usarse con su ninjutsu actual. Cerrando los ojos para sentir el chakra cuando llegó al río, el ninja vestido de naranja no sintió a nadie. Después de todo, un shinobi tenía que guardar sus secretos. Sin que el hinchuriki lo supiera, había dos personas observando lo que no pudo detectar, una con malicia y otra con curiosidad. La que tenía curiosidad era una joven llamada Yuga Inata. La joven Kunoichi estuvo muy enamorada del rubio durante varios años, pero era demasiado tímida para acercarse a él. Hoy en el pueblo lo había visto salir del puesto Terramen local y activó su Gyakugan para verlo mejor. Mientras usaba su visión de rayos X, la chica de cabello azul había visto algo alarmante. Era un punto brillante en el lóbulo frontal de Naruto. Preocupada de que pudiera ser un tumor, la niña había dejado en barbecho para examinarlo más a fondo. Sin embargo, mientras estudiaba la anomalía, Inata notó que el crecimiento se parecía más a un globo ocular. Curiosidades sobre este extraño desarrollo, ella había seguido siguiendo a la persona que le gustaba. La segunda persona que miraba a Naruto era Mizuki. Finalmente había pensado en una mentira convincente para vender al niño y convencerlo de robar el pergamino. En ese momento estaba hirviendo de celos y enojo mientras el genin mostraba casualmente el Jutsu Shuriken de sombras múltiples. ¿Dónde diablos aprendió eso? Posiblemente del mismo maldito amante de los demonios que le enseñó a sotear el Jutsu Clon. Abajo, en el claro, el joven sonreía con orgullo ante un puesto de entrenamiento destrozado que acababa de masacrar. Por todo el tronco plantado de 3 metros había alrededor de 50 Shuriken. Cada uno desapareció en una nube de humo dejando atrás el daño que causaron. Esta era una de las 3 técnicas que le había dado el ocaje. Se requería que la persona que hacía las réplicas tuviera al menos un Shuriken real en alguna parte de su cuerpo. Aunque cuando te vuelves lo suficientemente bueno con el Jutsu ya no necesitas tener uno real contigo. También podría funcionar con cualquier arma disponible. El segundo Jutsu era como el primero porque también funcionaba clonando un arma en tu cuerpo, solo que creaba un modelo más grande perfectamente escalado. Era conocido como el Jutsu Shuriken de la sombra gigante y le estaba dando algunos problemas a Naruto. El problema no era la capacidad de crear el arma gigante, sino la capacidad de soldarlas. Afortunadamente, el viejo le había dado una solución a esto con la tercera técnica. La técnica final en el pergamino era una habilidad de mejora de la fuerza llamada Jutsu de la encarnación divina. Funcionó moldeando chakra directamente a tus músculos y aumentando su densidad. Naruto había intentado usar la técnica junto con el Janshado Shuriken, pero era difícil equilibrarlo adecuadamente y lanzarlo con precisión. Sin embargo, si había algo que Uzumaki Naruto era era terco y hoy estaba decidido a obtener cierto nivel de competencia. Siguiendo las instrucciones del pergamino, el niño vestido de naranja centró su chakra para preparar la encarnación divina, solo para ser interrumpido por alguien que lo llamaba. Hola Naruto. Mirando a su alrededor sorprendido, el niño vio acercarse a uno de los instructores de su academia. Le tomó un momento ubicar al Chunin de largo cabello blanco, pero el nombre se le ocurrió muy pronto. ¿Qué pasa Mizuki Sensei? El hombre mayor tenía una sonrisa encantadora en su rostro mientras decía. Esperaba hablar contigo sobre tu desempeño en el examen de graduación. Naruto no estaba tratando de ser grosero, pero realmente quería trabajar en su Jutsu en paz. Entonces, intentó que el tipo se fuera. Si tienes alguna pregunta, estoy seguro de que Iruka Sensei puede responderla. Oh, no, eso no es todo. Mizuki dijo haciendo todo lo posible para mantener a sus pacientes. Estaba pensando en convertirte en un Genin. Con tu desempeño durante el examen y con lo que acabo de presenciar, creo que debería ser un Chunin como yo. Uno en realidad. Preguntó Naruto asombrado. ¿Es eso posible Sensei? No tengo que ser un Genin primero sin importar qué. Mizuki le dio su mejor sonrisa honesta y le explicó. No, Naruto, existe un examen especial que la academia puede dar a esos pocos excepcionales. Hablando de ello con algunos de mis colegas, decidimos casi por unanimidad que merecías la oportunidad de graduarte como Chunin según tu desempeño en la graduación. La crédula rubia estaba emocionada, esta era la oportunidad de su vida. Gracias Sensei, eso es increíble. ¿Cuál es la prueba? Cuando Mizuki comenzó a explicar su mentira, Inata leyó los labios del hombre con su Gyakugan. Es cierto que no sabía todo sobre la aldea y sus prácticas militares, pero la pequeña heredera nunca había oído hablar de un estudiante de la academia ascendido a Chunin nada más salir por la puerta. Además, también era consciente de la animosidad que la mayoría de la gente tenía hacia el chico amante de las naranjas, una animosidad que Mizuki compartía. Cuando Mizuki pensaba que nadie estaba mirando, el hombre normalmente miraba a varios niños con celos y ira. Inata creía en secreto que el instructor de la academia envidiaba a cualquiera nacido en un clan con habilidades o entrenamiento especiales. La joven heredera nunca lo sorprendió mirándola porque cada vez que lo veía él actuaba amablemente, pero suponía que tenía los mismos celos por ella que cualquier otro niño privilegiado. Lo único que Inata nunca entendió fue por qué el hombre también miraba a Naruto. El niño huérfano no tenía padres de quienes hablar y definitivamente no era un privilegiado, al menos no hasta donde la niña sabía. Sí, el clan Uzumaki había sido poderoso, y el rubio definitivamente heredó sus enormes reservas de chakra, pero no había forma de que aprendiera jutsu del clan ya que la mayoría de ellos estaban perdidos. Mizuki miraba a Naruto con la mirada más mala de todas y la chica tímida creía que nunca aceptaría alguna prueba para convertir a su enamorado secreto en un shunin. Al ver a Naruto irse para cumplir su prueba falsa, Inata comenzó a escabullirse. Ella iría con su padre y le explicaría lo que estaba pasando. Sin embargo, antes de que pudiera salir del bosque, preguntó una voz fría. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Al darse vuelta aterrorizada, la pequeña heredera vio a su malvado sensei mirándola. Por una vez no me molesté en sonreír. Era la primera vez que Inata lo veía mirarla con odio. Más tarde aquella noche, Naruto felizmente saltó de rama en rama de árbol en dirección a la vieja choza de la que Mizuki le habló. Quería obtenerlos rápidamente y aprender una técnica antes de que su sensei viniera a recuperar el pergamino. Robar el gran rollo de papel en realidad había sido más fácil de lo que pensaba. Todos estaban ocupados con una emergencia en la aldea o algo así. No estaba seguro de que era, pero no dejó que eso le molestara. Los ambu del viejo Okage eran los mejores y pronto tendrían lo que fuera manejado. El aspirante a usuario de Genjutsu aterrizó emocionado en el claro al lado de la choza. Al mirar a su alrededor, no vio a Mizuki y supuso que el hombre llegaba tarde. Feliz por este resultado, Genin abrió el pergamino prohibido del sellado y echó un vistazo a la primera técnica de la lista. Shadow Clone Hutsu, usado para hacer copias sólidas del usuario. El niño leyó en voz alta. Pensándolo bien por un segundo, Naruto se dio cuenta exactamente de lo que eso significaba. Genial, puedo tener un ejército mío. Un par de horas después, Mizuki llevaba a una aterrorizada Inata Yuga bajo el brazo izquierdo mientras se dirigían al lugar de reunión designado por el traidor. Después de que el hombre la sorprendió espiando, Atoia mordazó a la joven Kunoichi para mantenerla callada. El Chunin había estado furioso con ella y despotricaba sobre cómo ella interrumpió su plan cuidadosamente elaborado. Se suponía que Naruto robaría el pergamino prohibido del sellado y se lo daría, luego él, Mizuki, se escabulliría sin ser visto mientras todos los demás continuaban buscando a los muertos y se desafían del cuerpo de Genin. Ahora la aldea estaría en alerta máxima gracias a la desaparecida heredera Yuga. Sin embargo, el hombre cruel no había terminado ahí su perorata. Mizuki hundió el kunai metafórico aún más profundamente en el corazón de Inata al decir que sabía exactamente lo que la rubia significaba para ella y que le encantaría concederle a la chica una vez más para ver a su amor secreto antes de llevarse a la heredera lejos para siempre. Inata podría ver morir a Naruto. El terror de la chica de cabello índigo no era por ella misma sino por Naruto. De manera realista, los equipos de búsqueda que Mizuki se había visto obligada a evadir durante todo el día comenzarían a buscar más lejos de la aldea cuando no pudieron encontrar a Inata cerca. El traidor tendría que escabullirse de los equipos que buscaban activamente al pequeño Yuga kunoichi. Eso significaba que la niña tenía muchas posibilidades de ser rescatada, pero nadie estaría allí para salvar al Genin amante de las naranjas. Mire atentamente a Inata, odiaría que se lo perdiera. Dijo Mizuki con frialdad. Gracias a ti ni siquiera tengo tiempo para burlarme o incitar al tonto, simplemente cortarle el cuello, agarrar el pergamino y salir corriendo de aquí. Al activar su Gyakugan, la niña vio a Naruto casualmente apoyado contra una vieja choza con un gran pergamino a su lado. El niño estaba felizmente inconsciente del peligro que se acercaba rápidamente. Las lágrimas cayeron de los ojos de Inata cuando Mizuki rápidamente se apresuró a entrar y le cortó la garganta a la persona que le gustaba secretamente con un kunai. Sin embargo, tanto ella como Mizuki se sorprendieron cuando Naruto frente a ellos desapareció en una nube de humo. ¿Qué? Fue todo lo que Mizuki, sorprendida, pudo decir. El gran pergamino se alejó en una nube de humo para revelar a un segundo Naruto sorprendido. El chico explicó de manera confusa. Ah, sorpresa sensei. Logré aprender sombra, ¿por qué llevas a Inata en brazos? ¿Por qué está toda atada? La heredera pudo ver las campanas de alarma sonar en los ojos del rubio, pero su rostro confuso permaneció. Inata intentó dar una advertencia ahogada cuando Mizuki rápidamente agarró al chico por su camisa. Dando una de las miradas más crueles, el hombre dijo con un gruñido. No tengo tiempo para tus juegos, mocoso. Dame el pergamino del sellado ahora o Inata muere. Para enfatizar lo serio que hablaba, Mizuki golpeó al niño con fuerza contra el costado de la choza. Sin embargo, este Naruto también desapareció en una nube de humo. Inata rápidamente extendió su vista para ver que todo el claro estaba rodeado por docenas de clones de Naruto. Cada uno tan sólido como un cuerpo real, no la ilusión que les enseñaron en la academia. Por primera vez desde que Mizuki la arrebató la niña empezó a tener esperanza. La heredera también notó que cada copia tenía ese extraño tercer ojo y parecía estar activándose. La niña recordó las lecciones de los instructores que explicaban que algunos Keko y Genkai tenían una activación refleja ante situaciones intensas. Al observar de cerca el tercer ojo de Naruto más cercano, vio su apariencia completa. El iris parecía estar lleno de una llama dorada y naranja que ardía lentamente, los colores le recordaban a Inata el atardecer. Tampoco había pupila, solo 4 tomoe alrededor del borde similares a las imágenes que había visto del Sharingan de Uchiha. La ira de Mizuki estaba creciendo. Sal ahora, maldito demonio mataré a esa estúpida chica, lo juro. Dame el pergamino y ambos podréis salir de aquí con vida. Inata intentó dar una advertencia ahogada, tratando de decirle a Naruto que el hombre estaba mintiendo. Ella quería que él huyera y buscara ayuda. Mizuki tenía una razón para mantenerla con vida, pero no a su amor secreto. Sin embargo, las esperanzas de la heredera de que el genin se retirara se desplomaron cuando vio al Naruto más cercano al pergamino real hacer señales con las manos. Inata notó que el ojo con forma de bola de fuego comenzaba a admitir una pequeña cantidad de chakra púrpura. Cuando Naruto desató una cantidad alarmante de energía, el tercer ojo liberó un pulso púrpura detrás de él. La primera ola de chakra no hizo más que alertar a Mizuki de la presencia de Naruto, pero la segunda colocó energía en su mente que comenzó a atacar sus vías neuronales. El enemigo la dejó caer y comenzó a tropezar borracho mientras se ponía verde. Aún observando todo con su biyakugan, Inata notó cada carga de clones justo cuando Mizuki caía de rodillas. Varios clones se habían hecho algo a sí mismos que hizo que sus músculos brillaran con chakra. Sin embargo, antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, uno de los clones de Naruto adoptó su estilo nupcial y se retiró al bosque. Cuando aterrizaron junto al pergamino del sellado, Inata se dio cuenta de que no era falso, sino el verdadero Naruto. Quitando rápidamente el medidor, el niño preguntó con urgencia. ¿Inata, qué diablos está pasando? ¿Por qué escuchas y por qué Mizuki Sensei intenta matarnos? Se suponía que este era mi examen secreto de Chunin. Había tantas preguntas pasando por la mente de Inata en este momento. ¿Qué era exactamente ese tercer ojo y cómo funcionaba? ¿Cómo logró Naruto Uzumaki, posiblemente el estudiante de su clase con más chakra pero también el peor control, colocar un genjutsu avanzado en su traidor instructor Chunin? ¿Cómo diablos había pasado todos estos años sin hablar con el chico que admiraba más que a nadie, algo que planeaba rectificar si ambos salían con vida de este lío? Sin embargo, pensó que la situación de peligro para sus vidas en la que se encontraban tenía mayor prioridad, por lo que decidió guardar sus preguntas para más tarde. Cuando la rubia comenzó a desatarla, Inata explicó rápidamente. Todo era mentira, Mizuki solo quería el pergamino. Lo vi engañarte e iba a decírselo a mi padre, pero me detuvo antes de que pudiera. Mizuki decidió llevarme junto con el pergamino y matarte. Tenemos que hacerlo. Sal de aquí ahora. Naruto se quedó estupefacto, incrédulo, Mizuki era una traidora, no podía ser posible. Al repasar los acontecimientos de los últimos minutos, supo que Inata estaba diciendo la verdad. Al tomar una decisión, el chico con bigotes le dio a la joven Kunoichi una mirada determinada. Toma el pergamino y corre, lo detendré. ¡No! Inata dijo sorprendida por la sugerencia. ¿Vamos juntos o no vamos? Mira, no tenemos tiempo para discutir. Naruto explicó con urgencia. Mizuki rompió mi genjutsu y casi derrotó a mis clones. Desearía que más hubieran pensado en usar la encarnación divina mientras atacaban, pero no todos pensaron en ello. Al activar su Byakugan, Inata vio que Naruto tenía razón. Ella le preguntó sorprendida. ¿Cómo supiste? Mis clones de sombras. Respondió Naruto. Cuando uno fuma, captó sus conocimientos. Así tengo una idea de lo que está pasando en el claro. Inata notó dos cosas a continuación. Cuando el último clon fue destruido, el ojo en el cerebro de Naruto se giró para mirar en dirección al claro, y Mizuki, un poco magullada y ensangrentada con un ojo morado y el labio roto, se dirigía directamente hacia ellos. Mierda, ese bastardo se dirige directamente hacia nosotros. Dijo Naruto enojado. Puedo sentir su chakra moviéndose en esta dirección. Necesitamos escondernos. Naruto se puso la correa del pergamino sobre sus hombros y agarró a Inata por la cintura mientras saltaba hacia el suelo del bosque. Haciendo rápidamente señas con las manos, el niño susurró. Arte genjutsu. Visual falso. Inata observó como el tercer ojo una vez más desataba un pequeño pulso de chakra púrpura, mientras el propio Naruto desataba otra ola masiva. El pulso púrpura permaneció en una cúpula a su alrededor mientras que el pulso grande se apagó hasta donde el Byakugan de la chica podía ver. La Yuga notó que la rubia que le gustaba secretamente los había colocado dentro de un genjutsu para esconderse, la imagen de una más audaz. Sin embargo, su malvado sensei sabía la ubicación general de donde se encontraban ahora gracias al gran pulso. La heredera observó como el tercer ojo de Naruto seguía a Mizuki mientras se acercaba. ¿Puede de alguna manera ver a través de esa cosa? Ella se preguntó. El chunin aterrizó en la rama de la que los niños acababan de saltar y miró a su alrededor con frustración. Inata notó que Naruto articulaba por favor no nos encuentres, por favor no nos encuentres repetidamente. El ojo con forma de bola de fuego comenzó a enviar un chakra púrpura continuo que reforzó la ilusión que los rodeaba. La joven kunoichi quedó asombrada al darse cuenta de lo que estaba pasando. Lo que sea que esté haciendo ese ojo, evita que Mizuki sienta nuestra ubicación y posiblemente también nos escuche. Sal, maldito demonio. Mizuki gritó enojada. ¿Qué? ¿Crees que si actúas como una especie de héroe, esta aldea alguna vez te aceptará o te perdonará la sangre que deletreaste? ¿Lo crees? Ante las palabras del hombre de pelo blanco, Naruto dejó de cantar. Se centró más en los chunin mientras el enemigo continuaba. ¿Sabes por qué te odia mocoso? Es porque trece años después del día en que naciste, el espíritu del zorro de nueve colas, el mismo que mató a los padres de Iruka, atacó nuestra aldea. El cuarto dio su vida para derrotarlo, pero a diferencia a lo que te dijeron a ti y a todos los demás, Minato Namikaze en realidad no pudo matarlo. Él aprisionó al monstruo dentro de ti, convirtiéndote en el nuevo demon fox. La única razón por la que tú y esa pequeña perra de ojos pálidos que se escondía contigo nunca supieron en la verdad, fue porque el tercero Kage aprobó una ley que prohibía a cualquiera hablar de ello con alguien que no lo supiera ya. Inata miró a Naruto con asombro e incredulidad, todo tenía un horrible sentido. Todas las miradas crueles, las miradas, los insultos, algunas personas incluso llamándolo demonio cuando pensaban que nadie podía oírlo, todo encajaba con lo que Mizuki estaba diciendo. Naruto estaba pensando lo mismo que Inata. Desafortunadamente, debido a que su cerebro estaba aturdido, Jumegan ya no respondía a su deseo de esconderse. Con una mueca triunfante, Mizuki arrojó uno de los dos shuriken gigantes desde su espalda directamente a los niños escondidos. La roca desapareció cuando Inata agarró al hinchuriki y saltó lejos, el arma los esquivó por un pelo. El chunin saltó para arrinconar a su presa. Sonriendo amenazadoramente a los niños, dijo alegremente. Bueno, parece que este juego terminó. Ha sido divertido, pero realmente debo irme ahora. Entrega el pergamino y el pequeño monstruo heredero, y te mataré rápidamente. Naruto todavía estaba demasiado aturdido para decir algo. Mizuki se cansó de esperar y agarró su segundo shuriken gigante. Usando su chakra para darle una columna violenta, lo lanzó lo más fuerte posible hacia el cuello del niño. Muere demonio. Inata vio el peligro que corría su querida amiga. Con una gracia y agilidad muy superior a la de cualquiera de sus compañeros de clase, el cañón y U agarró dos sobre el arma voladora, agarró el anillo del medio y le dio un tirón lo suficientemente fuerte con su pequeño cuerpo para cambiar la trayectoria. Luego aterrizó con gracia en una postura huken y le dio a Mizuki una dura mirada. Estás equivocado sensei, tú eres el demonio, no Naruto. Le dijo al traidor enojada. Uzumaki Naruto es una persona buena, dulce y amable que se esfuerza al máximo en todo lo que hace. Eres un monstruo que miente a los niños para engañarlos y obligarlos a cumplir tus órdenes. Con mucho gusto venderías tu aldea natal por dinero y poder. Mientras que Naruto con gusto daría su vida para protegerla si fuera necesario. Así que dime quién es el demonio aquí, sensei. Naruto se sorprendió una vez más, solo que no por una horrible revelación sino porque nunca había visto a Hinata de una manera como esta. En realidad, nadie lo había defendido, seguro que cuando el viejo Okage y Ruka estaban cerca la gente actuaba mejor, pero nadie había criticado a los aldeanos por su comportamiento hacia él como lo estaba haciendo Hinata en este momento. Lo llenó de una emoción que nunca antes había sentido y renovó su determinación de patearle el trasero a Mizuki. El Chunin también miraba incrédulo a la pequeña heredera. ¿Cómo podría alguien respetar o adorar a este monstruoso mocoso cuando entendían exactamente lo que era? Sin embargo, aquí está Kunoichi de ojos pálidos, estaba tratando de defender a un demonio, y posiblemente todavía fantaseaba con tener su engendro algún día. Sacando un kunai de su bolsa de armas, el hombre dijo con desprecio. He cambiado de opinión, puedes morir con el monstruo que amas, pequeña perra. Mizuki cargó con su kunai en mano directamente hacia la chica. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, su visión del mundo comenzó a moverse nuevamente como el océano. Al romper el genjutsu, el traidor se encontró con un golpe letal de Huken en el pecho. Moviendo rápidamente su cuerpo, el hombre adulto cambió el golpe fatal en un golpe doloroso al que sobreviviría fácilmente. Al retroceder ante el ataque, los chunin vieron el claro llenarse de humo. Cuando se aclaró, se encontró con una vista molesta, Naruto había llenado toda el área con shadow clones. Esto no significa nada, mocoso. Gritó enojado. Mil veces cero sigue siendo cero. Apenas eres un genin enfrentándose a un chunin. Honestamente, ¿cómo crees que termina esta pelea? El experimentado shinobi rápidamente se centró cuando la multitud de tontos amantes del naranja se acercaba. Usando Kuna y Shuriken, el hombre logró destruir una gran cantidad antes de que pudieran llegar a él. Cuando finalmente se acercaron, Mizuki comenzó a mostrar su taijutsu superior, a menudo usando la pequeña cortina de humo de los clones que desaparecían para desorientar a otros clones y matarlos más fácilmente. Inata intentó atacar con Huken varias veces, usando los clones como cobertura, y logró inutilizar la pierna izquierda del hombre una vez. Sin embargo, ver a la niña intentar agarrar su pierna derecha resultó ser su perdición, ya que el hombre rompió despiadadamente el brazo extendido al pisotearlo con el pie. Gritando de dolor, Inata se retiró rápidamente cuando Mizuki acabó con los últimos clones. En el momento en que el último clon se desvaneció, Mizuki sintió un ataque proveniente de la dirección de Naruto. Rápidamente saltó cuando una lluvia de cerca de 100 shuriken de sombras invadió el área donde había estado parado. Mirando hacia abajo desde la rama del árbol bajo la que estaba pegado, el Chunin le dio a su enemigo una sonrisa arrogante. Pequeño bastardo tenaz, ¿no? El hombre malvado se dejó caer con gracia para pararse frente a los dos genin. Naruto estaba parado protectoramente frente a Inata, quien sostenía el preciado pergaminó de la aldea. La joven estaba a punto de desmayarse por el dolor que sentía y el niño parecía agotado. Nunca antes había usado tanto chakra de una vez y estaba desperdiciando mucho más poder del que utilizaba en sus ataques. Burlándose, preguntó Mizuki. No puedes pensar que todavía puedes ganar, tonto. Tú y ese mocoso detrás de ti van a morir esta noche, es inevitable. Naruto, sin saber realmente nada que decir, simplemente comenzó a reunir su chakra. Con un grito de guerra el chakra del chico inundó su cuerpo una vez más. Rápidamente haciendo señas con las manos, el niño lloró. Arte ninja. Jutsu de la encarnación divina. Mierda pensó Mizuki mientras comenzaba a esquivar golpes salvajes y patadas que tenían suficiente fuerza para derribar árboles. El genin estaba poniendo todo lo que tenía en una última apuesta para salvarse a sí mismo y a su amigo, pero no fue suficiente. Si bien en este momento era superior físicamente al chunin, el niño no pudo superar la experiencia de combate y la velocidad del hombre de pelo blanco. El ex instructor de la academia convirtió golpes mortales en golpes indirectos mientras simplemente esperaba que pasara el tiempo del jutsu. Finalmente, Mizuki sintió el final del jutsu cuando Naruto intentó conectar un golpe derecho desequilibrado. El traidor agarró el antebrazo extendido del niño y lo rompió con un fuerte apretón mejorado con chakra. Giró todo el brazo en el sentido de las agujas del reloj rompiendo el codo y luego, por si acaso, clavó su propio codo reforzado en la clavícula del lado derecho del aspirante aéroe, rompiéndola en pedazos. Luego, el chunin se arrodilló y obligó al niño a imitarlo. En ese momento, chunin fácilmente podría haber matado a ambos genin y huir con el pergamino prohibido del sellado, pero el hombre cruel quería que ambos niños sufrieran por los problemas que le hicieron pasar. El ojo morado y el labio roto que Naruto le dio cuando usó Rolling World View con Shadow Clones para rescatar a Inata durante el comienzo de la pelea, y los golpes juguen que la chica aterrizó y que todavía dolían muchísimo. Dándole a la temblorosa heredera una mirada fría, dijo con un gruñido amenazador. Tráeme el pergamino o míralo morir lentamente. Inata activó su Byakugan, esperando desesperadamente encontrar algo que pudiera salvarla a ella y al chico que amaba. Sin embargo, mientras miraba a su alrededor, se le cayó el corazón cuando se dio cuenta de que estaban completamente solos y sin opciones. Naruto pareció llegar a la misma conclusión que la chica. Inata. Llamó débilmente, el fuego que representaba el poder despertado de su tercer ojo, parpadeaba como una vela moribunda ante la vista del Byakugan. Inata, deja el pergamino y corre. Sálvate, por favor. El corazón de la chica de Poro dio un vuelco de miedo cuando se dio cuenta de lo que la rubia estaba preguntando. No te dejaré aquí para que mueras, Naruto. Te amo. Te he amado durante años. Debe haber una manera de ganar. Simplemente tiene que haberla. No me hagas abandonarte, por favor. Mizuki comenzó a reír mientras el enojo de Naruto crecía. Nadie nunca le había dicho esas palabras antes y el bastardo de Chunin tuvo el descaro de burlarse de la chica. Su determinación de ganar regresó cuando se formó un plan suicida. Tengo algunas bombas de papel en la pistolera de mi pierna. Si puedo alcanzarlos con mi mano izquierda, puedo llevarme a este imbécil. Incluso cuando el pensamiento cruzó por su mente, Naruto supo que no podía funcionar. Había desgastado sus músculos cuando usó esa encarnación divina dominada y no podía moverse, había una advertencia que el Okage escribió en el pergamino que Iruka le dio. Su pistolera estaba en su pierna derecha y no había esperanzas de alcanzarla con su mano izquierda. A medida que crecía la desesperanza de la situación, también crecía el deseo del Hinchuriki de matar al enemigo. Tiene que haber una manera de eliminar a este bastardo. Hinata observó a través de su Gyakugan mientras ocurría un acontecimiento conocido. La suave llama del tercer ojo, que había estado parpadeando mientras Naruto luchaba por permanecer consciente, había comenzado a arder como una hoguera. Observando de cerca, la niña notó que una pequeña pero densa cantidad de chakra púrpura salía del ojo y viajaba a través de la red de chakra de Uzumaki. Entró en el cuerpo de Mizuki en los puntos donde se tocaron y rápidamente viajó a su cerebro. Una vez más, la energía púrpura se dio las vías neuronales del hombre, como antes cuando Naruto la rescató en el claro de la choza, solo que mucho más intensa y violenta. Mizuki pasó de mirar a Hinata mientras sujetaba a Uzumaki Naruto a flotar en un vasto vacío de oscuridad. No podía decir que estaba arriba y que estaba abajo. Fueron las experiencias más desconcertantes de la vida de Chunin. Hola. Llamó aterrorizado. Al darse cuenta de que esto tenía que ser un genjutsu, el hombre intentó invocar su chakra para romperlo, pero no pudo hacerlo en absoluto. Era como si no tuviera una red de chakras de la que hablar. Asustándose aún más pero tratando de no demostrarlo, Mizuki gritó enojada. Muéstrate mocoso. Sé que eres tú, Naruto. De alguna manera, de alguna manera, sé que eres tú. A lo lejos apareció de repente una pequeña luz. El Chunin miró hacia él con la esperanza de encontrar alguna salida a esta ilusión. Su esperanza se convirtió en terror a medida que la luz se hacía más definida. Era un ojo gigante enojado hecho de fuego con cuatro tomoe girando en espiral alrededor de los bordes y se dirigía directamente hacia él y se hacía aún más grande a medida que se acercaba. Pronto pareció más grande que toda la aldea de la hoja. Incapaz de hacer nada más, el hombre de cabello blanco gritó cuando el ojo enfurecido finalmente lo envolvió. Mizuki observó con horror y dolor como su piel se derretía y se agrietaba, revelando un contorno blanco brillante de sí mismo debajo. El dolor era como cualquier cosa que hubiera experimentado alguna vez o que volvería a experimentar. Pronto toda su piel desapareció y el brillante contorno blanco del hombre se derritió en las furiosas llamas del Yumegan. En el mundo real, Inata vio como la mente del hombre se apagaba y moría. Observó aliviada y avergonzada como el hombre caía muerto. Naruto se había desmayado antes incluso de saber lo que había hecho y cayó de bruces en la amarga del bosque. La joven heredera usó la última gota de su fuerza para acercar el pergamino al héroe rubio. Lentamente se sentó a su lado y apoyó la cabeza sobre su hombro bueno, desmayándose con una sonrisa en su hermoso rostro. Allí permanecieron inmóviles hasta que los ámbulos encontraron al amanecer.